No me quedo en la sombra, es mi amigo Jesús, mi amigo más fiel. Es Dios, es el cielo, es amor, es peor, soy hombre. No me quedo en la sombra, es mi amigo Jesús, mi amigo más fiel, es Dios, es el cielo, es el cielo, es amor, es peor, soy hombre. No me quedo en la sombra, es me quedo en la sombra.